En el día de ayer, el ex ministro de salud pública, Rafael Sánchez Cárdenas, se refirió al tema. Yo no sé si Sánchez Cárdenas tendrá algunas aspiraciones políticas, porque ahora saca la cabeza cada vez que... Como no lo hizo cuando era ministro, quedaba la cara, cuando pasaba alguna situación, ahora la saca para enfrentar al gobierno. No sé si tendrá algunas aspiraciones dentro del partido, del colegio médico, o no sé, no sé. Ese, para mí, un sinvergüenza, Sánchez Cárdenas, pero dijo que se nota improvisación del gobierno nuevamente con esto de la vacunación en niños de 5 a 11 años, como lo hicieron con improvisación la tercera dosis. Y yo le digo a Rafael Sánchez Cárdenas, es improvisación que ahora hasta en Estados Unidos estén poniendo la tercera dosis, y que hasta Biden se la haya colocado. Claro, que aquí lo dijeron a destiempo, que quizás se adelantaron. Sí, pero si el Ministerio de Salud quizás tenía ya los estudios que le avalaban, que habían demostrado que realmente con Sinovac no era suficiente y había que poner un refuerzo. Lo mismo pasó en Chile. En Chile están improvisando Sánchez Cárdenas, que tienen más de tres meses poniéndole la vacuna a los niños de 5 a 11 años, y ya en Estados Unidos Pfizer solicitó a la FDA aprobar su vacuna para niños de 5 a 11 años, porque ya la entienden segura. Lo que pasa es que cuando Sánchez Cárdenas dice que se está improvisando, qué bueno, qué bueno que con respecto a la tercera dosis como refuerzo se improvisó, porque precisamente ese refuerzo ha sido que ha salvado muchas vidas. De hecho, Víctor, hoy anunció el gobierno que ya llegaron al millón de vacunados con tercera dosis. Pero además te voy a decir que cuando el exministro Sánchez Cárdenas, que aunque tú lo tildaras, verdad, de eso, pero creo también que hizo en su momento, hizo una ardua labor, porque lo hizo fue en el momento pico cuando este país estaba, que pensábamos que no íbamos a estar en este momento. Que se robaron las heridas, que sobrevaluaron, no sé qué cosa. En este momento, cuando oímos la opinión de Sánchez Cárdenas, no estamos oyendo la opinión del exministro de Salud Pública, ni del doctor Sánchez Cárdenas, estamos oyendo la opinión... De un político. Correctamente, de un político que tenga oposición, que sea diferente. De un político barato. Sánchez Cárdenas también es parte, creo que es encargado de la parte de salud del partido. Sí, es del comité central del PLD. Entonces, a eso hay que separarnos. Cuando oímos la opinión y nosotros, que tal vez tenemos el mínimo, como verdad, la bendición y la opción de poder discernir entre lo que entendemos que es bueno y es malo. Entonces, cuando oímos opiniones como ella, hay que barajarla, hay que desglosarla. Claro, porque quien ha dicho esa opinión ni siquiera ha sido el propio gobierno. Fue en una mesa de diálogo con el propio colegio médico, a un consenso, a unas investigaciones. Todavía no se ha dicho que se va a hacer el gobierno mismo esperado. Son discusiones y temas que se han consensuado, no solamente a nivel del país, sino a nivel internacional. Claro, ahí está grabado porque no lo invitaron a la mesa. Pero bueno, eso es una opinión de un ex ministro. Lo importante es que realmente se le busque una solución y que se tome la decisión. Si es correcto o no, si es favorable o no, que se vacunen los niños de 5 a 11 años, que se tome la decisión, pero ya, y de no ser así porque se le busque una solución, porque ciertamente es una situación preocupante, porque como tú decías, los niños son asintomáticos. Entonces todavía pudiese ser más peligroso, porque entonces podría contagiar. Propagar lo más fácil. Y sobre todo el alto porcentaje todavía que tenemos en el país de que ya por negligencia no se ha vacunado. O que por lo menos se vacuna el adulto, porque si el niño le lleve COVID, por lo menos sabe que él no se va a morir de COVID. Entonces, una transición dramática de tema, como diría un amigo de Víctor Puntiel, sin robarle el término, ¿verdad? Y es con relación, no sé si recuerdan, al diputado Félix Félix, del caso Operación Falcón, a quien se le ocupase en su vehículo armas de fuego, dinero y el propio vehículo, y se arrestara a uno de los imputados principales del caso Falcón. El diputado Félix Félix dijo que le estaba dando una bola a un amigo cuando el Ministerio Público lo sorprendió y se lo llevó. El Ministerio Público en otra declaración dijo que no se lo llevó preso por la inmunidad parlamentaria que lo reviste. Mi comentario va porque en el día de ayer, él había sometido una acción constitucional de amparo al Tribunal Superior Administrativo y resulta y acontece que el juez falló en su contra, el amparo. Él sometió Víctor al juez una orden de que le devolvieran su jipeta a Toyota Ford Run en el 2020, su dinero, su pistola, sus documentos, todo lo que le ocupó el Ministerio Público en aquel allanamiento y aquel arresto. El juez le dijo, no señor, eso está bajo investigación y usted también, así que lárguese para su casa y cuídese mejor. No sé si el juez le habrá dicho que lo van a ir a buscar preso a usted pronto, pero la Fiscalía salió victoriosa en este encuentro en la Corte del Tribunal Superior Administrativo ante esta acción de amparo que sometiera el congresista Félix Félix en busca, en procura de que se le devolvieran los bienes que fueron incautados en la operación Falcón. Félix Félix, usted no está preso todavía por la inmunidad, como hay tres diputados más ahí en el Congreso que están atrás de ustedes. Y olvídese que si fue la jipeta y la pistola y no sé qué malo que le llevaron, le falta mucho todavía por llevarle. Y ya usted está gritando como un niño por eso. Así es que, Víctor, el Ministerio Público, una vez más, da muestras de que está trabajando, de que está en esto y que de verdad hay pruebas contundentes contra estas personas, porque este tribunal, con este fallo, si bien quiere decir que no fue una acción penal, fue una acción de amparo, pero quiere decir que el Ministerio Público ocupó bajo las condiciones constitucionales avaladas dichos bienes y que, pues, está en lo correcto en ocuparlos y en mantenerlos bajo incautación los bienes del diputado Félix Félix. Así es que Operación Falcón sigue como un trueno, tronando por ahí contra altos mandos políticos, congresistas, legisladores de nuestro país y que se esperan más personas involucradas en este caso. Así es que yo espero que cada día más, esta semana no hemos dejado un día, yo creo, de mencionar a la reducción presupuestaria del Ministerio Público. Yo creo que cada una de estas acciones de este Ministerio Público que está trabajando son para un llamado de atención a la Dirección General de Presupuestos y a esos senadores que van a aprobar ese presupuesto, de que le aumenten, aunque sea un chin, al Ministerio Público, aunque tengan que reducírselo a esos ministerios basura. Bájenselo a la Policía Nacional si quieren, que no sirve, o a lo que ustedes quieran, y súbanselo al Ministerio Público.